¿Qué charra? Tú y la tuya compañera tened una misión. ¿Cuál? Detené a tres ladrones que roban un rabaño de cosas. Lo me aseguro yo que irán tal a la granja de Josefo, al banco y a la feria del lugar. Vale, perfecto. Avisaré a Ruedecita. ¡Suscríbete! Hola. Tenemos abundantes cosas que hacer. Pintar huevos, disfrazarnos de vacas. Vale, a trabajar. Ya llegan. ¡Apréstate! En esta granja. Dicen que hay unos huevos de líneas vagas que vengan a saberlo. ¿Irmos a entrar? ¡Sí! Mirad, aquí son los huevos de oro. Las huevos son de oro y vos las pones en la cabeza. ¡Vale! ¡Qué huevos que son! ¡Ancaíto! ¡Qué gracia! ¡Oh! ¡Me ha salido un crudo! ¡Y a yo también! ¡A yo de... a yo duro, no de oro! ¡No! ¡Ningú duro! ¡Hala! ¡A cambiando! ¡Sí! ¡Ya salió bien! ¡No tardes! ¡No tardes! ¡Avillés y pican! ¡Shh! ¡Vale, vale! ¡Meeeee! ¡Hola, maguetes! ¡Muuuuuu! ¡Ah, por 10! ¡Corre, corre! ¡Vale! ¡Uf! ¡Se los ha escapado! Oye, mira, yo le doy billete 50 y truco una moneda 50. ¡Vale! ¡Se le ha atlacado! ¡Gafanplau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya los tenemos en el bote! ¡Sí! ¡A la fin! ¡Manos el tacto disparo! ¡Oh! ¡Me he deixado la pistola de microondas! ¡Rudecinda! ¡Uh! ¡Qué trajuca! ¡Corre! No pasa cosa. Ahora entraré al hogar. Pues sí, mostré ya. Aquí podemos robar en puntantes cosas. Y quedarnos, y también quedarnos en las casitas de la feria. ¡Sí! Esta vez, empezamos a pillar. ¡Sí! Voy a meterme en una casita de feria. ¡Vamos! ¡Eh, tú! ¡No me robes! ¡¿Querdas?! ¡Uaaaaaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale! Yo creo que ya no nos pillarán. ¡Acia! ¡Sí! ¡Lo has trajado! ¡Está tan flau! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Nun! ¡Quién,Нun! ¿Qaki? ¡Lun! Aquí podemos robar abundantes cosas. ¡Y! ¡Nun! ¡Nun! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nun! Y ah, y ahora haces m donate! Acción Ya nos tenemos en el bote Sí, a la fin Que yo haga el grupo Gracias por ver el video